Los robots tienen una importancia cada vez mayor para el ser humano debido a su capacidad para realizar una amplia gama de tareas de manera eficiente y precisa. ¿Ahora te imaginas colocar un robot espía muy cerca de los animales salvajes y tener una perspectiva más íntima de ellos? Por eso, estos son algunos robots espías en el reino animal. ¡Comencemos! Un robot cangrejo espía, colocado al fondo del océano, se acerca poco a poco a un colorido camarón mantis, experimentando el mortal golpe que suelen dar estos con sus pinzas delanteras. Un camarón que suele ser muy agresivo y que aturde así a sus presas para luego devorarlas. Este gorila bebé robótico, introducido en una manada de gorilas, capta algo que hace años no se conocía. Y es que este robot registró a estos primates emitiendo ruidos muy similares a un canto mientras comían. Así es, al igual que nosotros cuando nos encanta lo que comemos. Ladrando como un cachorro de perro salvaje africano, así este robot llamó la atención de sus nuevos hermanos que se le acercaban, ganándoselos de inmediato al moverles la cola. Aunque la verdadera prueba sería ser aceptado por los adultos de la manada, que tras olfatearlo y verlo sumiso, así lo hicieron. Llegando de forma abrupta, así este robot, de un ocesno de un oso grizzly, se introdujo en el mundo de los osos, siendo olfateado de inmediato por uno de ellos, que tras comprobar que no era una amenaza, lo aceptó. Así, este robot registró la técnica que ellos utilizan en un día de pesca. Introducirse en el mundo de las tortugas leopardo, no fue tarea fácil para este robot, ya que para su mala suerte, una tortuga macho se enamoró locamente de él, creyendo que era una tortuga hembra. Pero, luego de mirarlo de cerca y comprobarlo, se alejó lentamente. Este robot colibrí, se adentró en los bosques de México, para encontrar una colonia de millones de mariposas monarca, que suelen dormir durante el invierno. Sin embargo, el verdadero espectáculo vendría después, al captarlas despertando en pleno inicio de la primavera. No, este pulpo de extraño caminar, no es una nueva especie, sino un pulpo robot, que trataba de registrar la vida de los pulpos, corriendo y buscando algún lugar, donde esconderse de los tiburones, ayudando a uno de ellos, al regalarle una tapa para su escondite, siendo abrazado por este, en agradecimiento. Este es un perrito de la pradera robótico, que fue introducido para captar de cerca, el comportamiento de esta especie, conocida por ser, altamente cariñosa y besucona. Imitando su chillido, el robot logró ganarse al grupo, que lo une al famoso saludo, practicado por estos. Una escena dramática fue registrada por este robot, de mono Langur, que cayó accidentalmente al suelo, desde un árbol, luego de ser explorado por uno de ellos. Los monos creyeron que este era un Langur bebé, que acababa de perder la vida, y comenzaron a llorar desconsoladamente. Este pelícano robot, logró registrar muy de cerca, los asombrosos saltos que realizan, las rayas diablos de Moon, pero también capturó, un momento impresionante, el denominado, vórtice de cortejo. Un movimiento circular, donde les es más fácil encontrar pareja, en época de apareamiento. Cuando los cangrejos ermitaños crecen, estos buscan nuevos caparazones, donde mudarse, dándose una lucha por los mejores. Estas escenas, fueron registradas por un cangrejo ermitaño robot, que se acercó a un grupo de ellos, sin imaginarse, que le robarían su caparazón, huyendo de inmediato. Este es un robot de 3 metros, disfrazado de una cría de cachalote, el cual se acercó a una madre y su cría para intentar comunicarse con ellos. Asombrosamente, el robot despertó el interés maternal de la madre, que intentaba comunicarse con él, y hasta le presentó a su hijo de forma amistosa. Este robot, tuvo quizás el trabajo más difícil, registrar de cerca a uno de los animales más peligrosos del África, el hipopótamo. Sin embargo, su primer día de trabajo casi termina en tragedia al impactar contra uno de ellos, el cual tenía cortes y rasguños causados por las intensas peleas que suelen tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!